Hoy, a diferencia de otros viajes, la idea es ir en busca de cuadros específicos, fotografías específicas y crear esta pieza. Esa es la esencia, así que vamos a hacerlo. ¿Por qué viajo? De hecho, esa fue la duda que surgió en este viaje, en esta ruta rumbo a Kanta, uno de mis lugares favoritos cerca de Lima, para ir en busca de paisajes. Y de hecho, todo se remonta al primer viaje. Siempre tengo este tipo de dudas existenciales, de cuando en cuando. Y siempre he tenido claro que empecé a viajar no para convertirme en viajero o algún tipo de término como tal. Empecé a viajar para buscar nuevas cosas que observar. Para poder colocar la cámara y componer a través de elementos de la naturaleza, cuadros que me gusten mucho, fotografías que me gusten mucho. Y poder expresar a través de estas imágenes, todas las cosas que yo tengo aquí adentro, guardadas. Porque definitivamente, cada composición nace de tus propias experiencias, de lo que sientes, de lo que ves en ese momento. Y lo que yo quiero expresar es lo bonito que es la naturaleza. Lo bonito que es el mundo. Y lo bonito que es apreciarlo. Porque eso me hace feliz. ¿Y quién no quiere ser feliz? ¿Quién? ¿Quién no quiere encontrar la felicidad? Es difícil decir todo esto desde aquí. Desde un lugar lleno de dificultades. Desde una realidad llena de dificultades. Con problemas que nos afectan a todos. Algunos más que a otros. Es un poco complicado. Porque parece que te estás desligando de todo. Que estás viviendo una realidad alterna o algo así. Pero es que en realidad yo lo veo como una forma de sensibilizar. De poder mostrar, de poner un granito de arena. Y mostrar ese bonito mundo que tenemos ahí. Que tenemos que cuidar, valorar, respetar. Porque yo no viajo para crear contenido. Yo viajo para crear arte. Y creo que lo más importante en todo esto. No es buscar ser el mejor. Sino sobre todo buscar ser feliz. Y ya. ¡Sino sobre todo! ¡Buenmmm! ¡Adiós! Y supongo que cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. Cada uno tiene su porqué, porqué hacer las cosas. Pero si hay algo que nos caracteriza a todos, creo es el movimiento. Esa palabra es súper clave. Y es tan sencillo como que si te mueves, van a pasar cosas. Si no te mueves, no va a pasar absolutamente nada. Así que si quieres empezar algo, da un paso, muévete. Al inicio parece que no hay por dónde ir. Pero vas avanzando pasito a pasito. Miras hacia atrás y te das cuenta de cuánto has avanzado. Y ese fue el video de hoy chicos, espero que les haya gustado. Esto se ha grabado en la zona de Yantak, que pertenece ya a Junín. A una hora y media más o menos de Kanta. Y se grabó en dos días. Una de las cosas que me gusta mucho de este video es que estamos volviendo un poco a la esencia, a los orígenes. Eso que me gusta tanto que es colocar la cámara y simplemente poder contemplar todo lo bonito que hay ahí. Y poder meter al espectador en eso, ¿no? Creo que es algo que siempre me ha gustado mucho. Y segundo, estoy metiendo la voz como una herramienta poderosa para poder transmitir estas cosas que nacen en cada viaje. De hecho, me gustaría seguir experimentando más de esto. Y nada, bueno, algunos datos sobre el viaje que siempre, siempre, siempre hay la pregunta. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Bueno, lo primero que hay que hacer es llegar a Kanta, obviamente. Para llegar a Kanta pueden tomar algún colectivo que va desde Panamericana Norte, desde Trapiche o Carabayllo me parece. Según he investigado en internet, más o menos entre 15 y 30 soles. Bueno, yo he ido manejando con mi amigo Juancho. Llegamos a Kanta, fuimos a la cordillera de la viuda, volvimos. Nos quedamos a dormir en el mirador de Cayito, que es un lugar al que siempre llego cuando voy para allá. Si quieren los datos, les puedo dejar aquí abajo el número de la señora Mirta, que es la señora que atiende ahí. Desde Kanta suelen salir muchos tours que van hasta la zona de la cordillera de la viuda, hasta la zona de la laguna Chuchón, que es la primera laguna que vemos en el video. El tema es que nosotros manejando decidimos ir mucho más allá, a más o menos una media hora, 40 minutos, o casi una hora más allá, para llegar a esta zona tan bonita. La zona de llanta que está más o menos a unos 4.500 metros de altura, más o menos, así que si tienen problemas con la altura, hay que tener cuidado con eso, hay que aclimatarse, hay que estar siempre bien hidratado y hay que llevar algunas pastillas para eso. Siempre la mejor recomendación para los temas de altura es que si te fastidia la altura, la mejor solución siempre va a ser bajar, bajar la altitud. Bueno, y en los viajes siempre pasan cosas, por ahí hubo una que otra caída nuevamente, como siempre me caigo. Y bueno, para la última parte del video hemos tenido que subir hasta una parte alta, más o menos, pero en realidad casi todo lo hemos hecho en vehículo. La principal recomendación es que si van a ir a algún lugar como este, pues que se lleven todos sus desperdicios, todas las cosas que utilizan, porque no saben cuánto daño le hacemos por lanzar una pequeña envoltura, una cosita chiquita, ya la estamos jodiendo, de verdad, la estamos jodiendo, así que hay que ser conscientes con eso, por favor. Y no solamente ella, sino también acá, acá en la ciudad. Y nada chicos, me gusta mucho hacer este tipo de videos más contemplativos, en el cual puedo expresar tanto a través de la composición, ¿no? Bueno, y quiero agradecer también a los amigos de Tuff, que es la marca de mochila, morral, canguro, que yo utilizo para llevar mis equipos de manera cómoda. Les dejo el link aquí abajo también en la descripción. Ya saben que pueden seguirme también por Instagram o cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajo. Y si les ha gustado este video, dejen su comentario porque siempre motiva mucho leerlos. Así que ya nos vemos en el siguiente viaje.